Y la mujer que atropelló a tres personas en una parada de camión, eso sucedió la semana pasada aquí en Hermosillo, enfrenta cargos culposos, está en arraigo y podría quedar en libertad bajo fianza. Eso sí cumple con los requisitos del sistema acusatorio. Los detalles de esto con Artel Romero. Mujer responsable de atropellar a tres personas en una parada de camión enfrenta cargos por delitos culposos en contra de tres personas, por lo que se mantiene en arraigo, sin embargo, ésta podría salir bajo fianza. De acuerdo al sistema acusatorio, al ser un delito culposo, la mujer puede acceder a salir de prisión preventiva, de comprobar que no representa peligro de huir del país y dejar una garantía monetaria. También podría llegar a un acuerdo reparatorio donde tendría que indemnizar a los afectados y hacerse responsable de los gastos médicos. La conductora fue identificada como María José, de 27 años, mientras que las personas lesionadas son Rosa Amalia, de 55 años de edad, Jesús Francisco, de 44, y Jesús Judith, de 47 años. Fue el pasado jueves a las 7.54 de la mañana que María José invistió a tres personas en el cruce de las calles Nuevo Progreso y Pedro Salazar Félix, en la colonia Villa del Real. A través de redes sociales circuló el video del accidente, donde se muestra claramente cómo ella circulaba a exceso de velocidad y al evitar un choque con un vehículo detenido, ésta pierde el control y atropella a los peatones. De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la conductora se le practicó una prueba de alcoholimetría intoxicológica que arrojó un resultado negativo. Con imágenes de Oswaldo Vázquez, informo para Noticias Telemax, Abdel Romero.